¡Ey! ¡Qué! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y hoy vamos a capturar a Toxtricity Gigamax, ¿vale? Es un nuevo Pokémon Gigamax que han incluido, de hecho lo incluyeron hace ya casi un mes, creo Pero yo me he enterado hace un par de días y bueno, pues hoy estamos aquí, estamos en el área silvestre Y tenemos ya ahí una incursión de este Toxtricity Gigamax para intentar capturarlo, ¿vale? Sin más, pues vamos a capturar a este Pokémon, esto es un episodio extra, ¿no? Después se había acabado el juego y bueno, tuvimos un vídeo también consiguiendo el Slowpoke este de Galar Que incluyeron en ese mini-evento, tenemos ahora esto y cuando salgan los DLC, pues tendremos los DLC ¿Qué deciros este Toxtricity? Pues deciros que lo vamos a reventar con este Sandaconda Lo he chetado este Sandaconda Gigamax, que este creo que lo vimos aquí en el canal seguramente Lo he chetado, lo he puesto a nivel 100, le he enseñado Terremoto y va a ser el Pokémon con el que intentamos reventar este Toxtricity Tipo eléctrico veneno, le vamos a meter un x4 que va a volar, va a volar ese Toxtricity Además de Toxtricity también hay un evento ahora mismo de Mewtwo ¿Vale? Esta Mewtwo que no se puede capturar, pero bueno, se puede intentar vencer Un Mewtwo a nivel 100, que por lo visto se mete no sé cuántos escudos, que es una locura de combate Y también tenemos los iniciales de Canto Starmander y Starmillion, es una tontería porque ya estaba Starifar en el juego Y el propio Starmander y el propio Starmillion Pero siguen incluidas a Bulbasaur, Ibisur, Squirtle y Wartortle Que no sé si los encontraré, si los encuentro pues puede ser que los incluya en este vídeo Y hago un vídeo también con los iniciales de Canto, quizá con Mewtwo Intentando vencerlo, no sé si venciéndolo Y aquí ahora mismo, ¿qué? ¿No se va a unir nadie? Hola, por favor, ¿os podéis unir? Me apetece capturar este Toxtricity y no sé si con la CPU voy a poder A ver, que con Santa Conda, Gigamax, metiendo un terremoto Voy a ir bastante fuerte, pero no sé Por cierto, ¿cuál es el ataque? ¿Cuál es el Gigataque de Santa Conda? A ver si va a ser Bucle Arena y yo he hecho el tonto y he quitado Bucle Arena de este Pokémon Nada, espérate que he hecho la tontería, espérate que he hecho la tontería No me digas que Bucle Arena, por favor Ah, vale, todos los ataques de tipo tierra usados por Santa Conda se transformarán en el movimiento Gigapolvareda Ah, vale, pues ya está Oye, ¿no suele nadie o qué? No tienen mucho interés en capturar a Toxtricity, por lo que veo Hola, ¿qué tal? No, ¿no se animan? No, no parece que se animen de momento ¿Faltan todavía Pokémon Geomax? Creo que sí Creo que todavía falta, por ejemplo, Melmetal Melmetal todavía no lo hemos visto, Melmetal Gigamax Supongo que hará un evento Quizá cuando acabe el Toxtricity para incluir a este Pokémon Y dentro de poco, dentro de muy poco, estamos ya en marzo Dentro de poco saldrá ya el primer DLC que salía en verano No sé, verano, quizá de junio Primero de junio, mediados de junio, finales de junio No debe quedar mucho para la salida de eso Y tampoco queda mucho para la salida de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX Lo que pasa es que ese juego, pues, no empezará a subirlo desde el día de salida Por razones obvias Si es que estoy subiendo Dragon Ball Z a Kakarot Y tiene pinta de que le queda bastante Oye, aquí no se une nadie, tío Estoy flipando, no se une nadie, tío Porque no se une nadie Estoy conectado, estoy en internet Estoy online, no sé Tío, pues voy a empezar Voy a empezar, vamos a intentar hacerlo con la CPU Si no gano, pues, creo que puedo repetirlo Así que vamos a tirar con la CPU Y esto, ya os aviso de que va a acabar mal, eh O le meto mucho con Sandaconda o esto va a acabar mal Vale, tenemos ahí a Toxtricity Que este evidentemente va a ser forma... Bueno, tiene forma aguda y forma grave Pues este va a ser el de la forma que hayan Pokémon Espada Que ahora mismo no sé cuál es Vale, Sandaconda Vamos con un Dinamax Gigapol Vareda ¿Cuál le metes más? 130, ¿no? Ah, meten los dos los mismos Pues... Y tienen los dos los mismos PP Pues realmente me da igual Vamos a hacer el... El de abajo, que ya está Es que realmente me da igual Tienen la misma potencia Y tienen... Los mismos PP Me da igual cuál es el de los dos Vale, ahí va Sandaconda El Gigamax Vale, le vamos a dar con un x4 Además con el Gigataque Tenemos a Sandaconda al 100 Entiendo que va a ser un golpe bastante duro A ese Toxtricity Bueno, mirad el equipo que nos acompaña Un Haulucha, un Pikachu Un Pikachu, de verdad Y un Sol Rock Le ha bajado el ataque Disminuye mucho el ataque Vale De todas formas Toxtricity creo que va por lo especial Vale, hemos llegado a un daño de corte seguro Se va a poner escudos Porque es que si no le habíamos quitado mucho más ¿Cuántos escudos mete? Tres Vale, si atacan los tres Le vamos a quitar todos los escudos Y yo voy a poder golpear libre después Vale, Pikachu ha atacado Le ha quitado un escudo Estruenda Ataca todos estos Sí Y casi mata a Sol Rock Perdón A Haulucha y a... Y a Pikachu Vale, Pikachu muerto Es que esto va a hacerlo con la CPU Esto va a hacerlo con la CPU Veremos cómo acaba La velocidad del bando ha disminuido Anda, qué bien Bueno, Pikachu por lo menos había golpeado Si golpea a Sol Rock y a Haulucha En el siguiente turno Voy libre Sin escudos Sol Rock usa psíquico Bien Vale, por favor Que ataque a Haulucha Si espazo ¿Ataca tres veces el Doxtricity este o qué? Haulucha muere Tío, es que esto Esto de hacerlo con la CPU Es una mierda, tío Porque no se ha unido nadie Joder Tío, porque me han dejado tiradísimo Y voy a perder, eh Voy a perder, voy a perder Porque es imposible ganar con la CPU Tío, ya lo estoy viendo Es que Equipo es este, tío Equipo es este ¿Dónde vas con un Haulucha Contra un Pokémon de tipo eléctrico? ¿Y dónde vas con un Pikachu? ¿Qué quieres hacer con un Pikachu? ¿Qué pretendes hacer con un Pikachu, tío? Vale, vamos a atacar Ahora acaba un malo Sí, venga Mata al Sol Rock también Lo que faltaba Es tremendo Pero va a matar a Sol Rock Se queda en rojo Tiene que atacar una vez más Vale, ataco yo Fijaos por barrera Vamos a ver cuánto lo quitamos con eso Vale, bueno Hemos hecho un buen daño Lo que pasa es que, claro Es que esto es tontería Es que no Esto va a acabar fatal Le quitamos la barrera Bajamos las defensas Muy bien Pero esto va a acabar fatal Y Sol Rock encima no ataques, eh ¿Para qué? ¿Para qué Sol Rock? No ataques, eh No, sí, pulimento Sí, muy útil el pulimento Dispazo Sol Rock fuera Vale, han muerto tres Solo puede caer uno más Y vuelven en el siguiente turno Pikachu y Haulucha Vale, eso está perdidísimo Es imposible ganar con la CPU, tío Es imposible ganar con la CPU Para, pues supongo que ahora lo tendré que repetir Veré si se une alguien Y, no sé Intentaré ganar A Toxtricity No sé Me parece increíble, tío Me parece increíble que no se haya unido nadie Haulucha y Pikachu Que no van a hacer nada Ninguno de los dos, eh Pero bueno Ahí está Haulucha usa ataque a la... Vale, sí Por lo menos llegan a un daño de corte Y activan los escudos No, que vayan quitando Que vayan quitando daño, tío Estruendo Por favor, que no mueran No mueren, pero... Infortunio Adiós Pikachu No, va a aguantarlo en rojo Vale, ataco yo No lo voy a matar de la giga polvareda Así que hemos perdido Ah, de hecho no le he quitado nada No le he quitado nada Porque le quedaba un PS Para llegar a... A activar los escudos, tío Vaya tela, de verdad Vaya tela, tío Le podría haber quitado dos escudos atacando Vaya tela, chaval Sí, encima no le he dado Los cambios en características Amplificador Se acabó Se acabó el combate Bueno, pues mal Mal, evidentemente Pero es que no se puede hacer nada Contra... Con los de la CPU de acompañantes La verdad Es que no se puede hacer absolutamente nada, tío Es que son lamentables Pues nada, pues... Vamos a ver cómo acaba esto Cómo gana Toxtricity Vaya Toxtricity Eres un crack Eres un crack A mí no me habría ganado ni de coña Pero... Ha ganado los de la CPU A mí no me ha ganado La verdad Pues nada Voy a ver si... Si encuentro ahora a alguien Y... Y... Lo intento otra vez Ahora sí Se ha unido gente Bien Van con un Mewtwo y un Excadrill El Mewtwo ese no hace incursiones aquí El Mewtwo ese será de Pokémon Let's Go O bueno De algún otro juego Que se lo haya pasado Con el Pokémon Home Vale, pues... Ahora sí Ahora sí Vaya Ahora con el Excadrill Que meterá terremotos Y el Mewtwo que... Que meterá psíquicos A este... Toxtricity tipo veneno Pues... Lo reventaremos Vamos a ver qué Pokémon nos acompaña El de la CPU A ver qué lleva A ver qué Pokémon lamentable lleva Un Torcoal Un Torcoal En fin Eh... Sequía Mete la Sequía Bueno El Mewtwo Shiny por cierto Mete la Sequía El Torcoal Eh... Es que ninguno va a hacer ataque A ese tipo de fuego, ¿no? Al margen del Torcoal Así que tampoco es algo Que nos vaya a afectar demasiado Vale, vamos a atacar Falta Mewtwo Mewtwo, ¿qué decides? Entiendo que atacará O quizá meterá una paz mental O algo así No lo sé Va a atacar Vale, pues vemos qué hace Vamos nosotros con el Geomax De... De Sandaconda Y ahora en principio Vamos a tener un combate Completamente diferente Ahora el combate lo vamos a ganar Eh... Podríamos ganarlo de sobra Batería baja Pues... Pues aguanta... Aguanta un poco, por favor Aguanta un poco, por favor Batería baja Aguanta al menos Hasta que reventemos A este Toxtricity Y lo capture Rayo y hielo, Mewtwo ¿Por qué rayo y hielo? ¿Por qué hace rayo y hielo? ¿No tiene nada de tipo psíquico? A ver, no me creo que no tenga nada de tipo psíquico Que sería súper eficaz En fin Eh... Creo que he atacado yo, ¿no? Sí, ese he sido yo Le he quitado dos escudos X-Cadrille le he quitado otro Y esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa, tío Vale Le quitamos la barrera Tierra de las defensas Y ya está a mitad de vida, tío En primer turno Ya ves Y ahora nos va a atacar Y no nos va a hacer el daño Que le estaba haciendo antes Al Pikachu y al otro A Tocall sí le va a hacer daño Evidentemente Porque Tocall Es que no sé ni qué hace aquí Pero al resto Al resto nos va a quitar bastante menos Mirad lo que me quita No me quita nada, tío X-Cadrille no tiene muy buenas defensas, eh Me baja la velocidad Del bando Entero Lanzallamas Hostia, se ha quitado con el lanzallamas, eh Uy, quema Uy, se ha notado ahí esa sequía, eh Esa sequía no ha venido nada mal Chispazo No me afecta a mí No me afecta a X-Cadrille Sí a Tocall, ¿verdad? Uy, Tocall lo va a aguantar Ahí está el tío Vale, pues este Toxtricity está muertísimo Es que está muertísimo, tío Es que esto es otro combate, ¿sabes? El de antes El de antes, pues no sé Me tendría que haber salido realmente antes Y volver a buscar A ver si se unía a alguien Porque es que Con la CP1 no tiene nada que hacer Vale, conectando Venga, conecta, conecta A ver si Si reventamos a Toxtricity Que activa los escudos Sin que lo ataque a nadie Curioso Lleva Mewtwo con ese rayo hielo Yo ahora VTK Le voy a quitar los dos escudos Que tiene ahora mismo Han uno cambios en características Pero se quita la quemadura No lo sé Torquall cae No es un problema El resto no caemos, evidentemente El resto no nos quita nada Sí, sí, sí Que la Tormenta aumente de intensidad Todo lo que quieras Batería baja Aguanta, por favor, batería Gira por Vareda Vamos a quitar los dos escudos esos Sí, efectivamente se ha quitado la quemadura No sabía que se podían quitar los cambios de estado Pero ya hemos comprobado que sí ¿Queda alguien por golpear? ¿Queda escadril por golpear? Yo creo que está muerto Yo creo que cae Está la gradora y cae Vale, pues ahí está Vencemos a Toxtricity Bastante menos fácil en este segundo intento Que en el primero Por razones obvias Y ahora nos toca atraparlo Vale No te escapes ¿Sabes? Entre tú y yo Crack No te escapes Vamos a tirarle una con esa gol Y por favor Toxtricity Crack No te escapes No te escapes ¿Sabes? No te escapes Y ya está, tío Es que no hay más No te escapes Vamos a ver Pues toma Pues ni un giro me da Pues muchas gracias Toxtricity Gracias, de verdad Gracias Gracias Toxtricity Pues se ha escapado Sí, se ha escapado Muy bien No, no Muy bien Toxtricity se ha escapado Así que ahora me tocará Buscar otro Para atraparlo Qué bien Qué guay Qué divertido Ojo porque he encontrado Una incursión de Wartortle Y bueno Pues vamos a hacerla La verdad es que Wartortle No sé si se puede atrapar Sé que Mewtwo no Pero los iniciales De Kanto No sé si se pueden atrapar o no Bueno, no sé Ahora cuando lo venzamos Lo comprobaremos Vamos con un Mewtwo Y con un Rillabum Creo Creo que son los Pokémon Que nos acompañan Y aquí tenemos este Wartartel ¿Qué tal, Crack? Vamos a reventarte Voy con Eternatus No sé Estaba buscando algo eficaz Contra Wartartel Y no encontraba nada Así que bueno Pues Eternatus Eternatus Y ya está Lo tenemos al 100 Al Eternatus Y le vamos a meter ahora Un rayo infinito De esos que Este era el rayo infinito ¿Verdad? Que este No, este no El cañón Dinamax Era el que íbamos a meter Que tiene el doble de potencia Contra Pokémon Dinamax Evidentemente Vale Pues con esto No va a ser un combate difícil Ni mucho menos Maractus Es el Pokémon que nos acompaña Por lo menos es tipo planta ¿Sabes? Por lo menos agradece Que sea tipo planta Bien Veamos que Que hacen los compañeros Mewtwo rayos Mitad de vida Bien Escudos Vienen escudos De guardarte Paralizado Vienen escudos Entiendo Si Vale Cuatro escudos Bueno No está ni tan mal Ataco yo Si Atacamos nosotros Con el cañón Dinamax Le quitamos uno o dos Creo que dos ¿No? Espero que dos Vamos a ver No Pues solo quitamos uno Pero hacemos daño Vale Mazazo de Riyahu Le va a quitar otro escudo más Y El último de atacar Va a ser Manactus Que va a hacer rayo solar Pues rayo solar Necesita otro turno ¿No? Va a necesitar otro turno Sí Maxi Onda ¿A quién atacar? A mí Qué guay Maxi Onda Maxi Onda es tipo psíquico ¿No? Pues ¿De dónde saca Huerta o tener un ataque Tipo psíquico? Ni idea Ni idea Pero lo ha sacado Mira Este turno se queda paralizado Y nosotros recuperamos Con el lodo negro ¿No? Sí Bien pues Riyahu Recupera con restos Supongo Sí Restos Vale Pues vamos al siguiente turno César puede usar la energía Dinamax No sé quién es César Vale César es el del Riyabum Así que sí Tendremos a Riyabum Dinamax seguramente En el futuro Riyabum que va a tener Gigamax Igual que Cinderace Y Y Quintaleon Pero en el DLC No ha hecho Dinamax Este Pues podría No sé por qué No lo ha hecho Vale Atacamos Le vamos a quitar el escudo Le vamos a quitar vida Y además le vamos a Le vamos a quitar la barrera Ya del todo Y Con eso va a bajar Las defensas Va a perder también Algo de salud Es bastante probable Que caiga en este turno Vamos a verlo Se queda muy poca vida Es muy probable Que caiga en este turno Geodrenado Y hasta luego Vale Vencemos a Wartortle ¿Puedo atraparlo? Esa es la pregunta Es el momento de lanzar una Pokeball Ah sí Sí puedo atraparla Vale O Caso Ball Pensaba que no Pensaba que no podía atraparlo Pues mira Pues si podemos atrapar a Wartortle Perfecto No es tan Blastoise ni Benusura Así que bueno Wartortle es lo máximo Que pueda atrapar De esta línea evolutiva Por eso Por eso os voy a enseñar La incursión de Wartortle Uno Uno Y nada Uno y no se atrapa Se puede atrapar Si me deja tirar la Pokeball Entiendo que sí Que se puede atrapar Escaldar Surf Hidrobomba No, están muy bien los discos técnicos Pero si no lo atrapo Pues queda feo Queda muy feo No lo he atrapado a Wartortle No lo he atrapado a Wartortle No sé si voy a atrapar A alguno De verdad Vaya tela Pues tenemos ahora A Ibisur ¿Conseguirá atrapar a Ibisur? No lo sé La verdad No lo sé Vencerlo Seguro Atraparlo Ya se puede complicar un poco más Se ha interrupido la comunicación Con otro jugador Sí, he visto que se ha metido Un cuarto jugador Pero justo cuando ya Le había dado ahí A iniciar la incursión Me vas a echar Me vas a echar por eso De verdad, tío Pero échalo a él No vences a mí Por favor Que yo estaba tan tranquilo Con tres personas aquí ya Vaya tela Vamos a esperar A que entre un Wart Bien Ya estamos todos Tiene Incineroar Tío Pero a ver Supuestamente los Pokémon De otras generaciones No se podían Había Pokémon Que no se podían incluir aquí Incineroar ¿Se puede meter aquí en el juego? Parece que sí No sé Aquí hay cosas que me he perdido Vale Tenemos aquí a Ibisur A ver Ibisur La idea es atrapar Es que no sé si se puede atrapar Vamos a vencerlo primero Vamos a vencerlo primero Y ya veremos Si podemos atraparlo o no A ver Maxignición 140 150 Físico especial Vamos a tirar por lo físico Además vamos a meter La sequía con esto Vamos a meter el día El día soleado Así que Nos va a servir para Para potenciar el ataque De Charizard Y de Incineroar Ibisur va a caer muy rápido Tenemos un equipo Para reventarlo Rápidamente Rápidamente Muy rápidamente Si Charizard ataca Claro Hola señor del Charizard Puedes atacar Por favor Bueno Parece que se retrasa No sé si es este ¿Eres tú el que solo está pensando Tanto con Charizard? ¿O es el de la gorra aquel? No, no Es este, ¿no? No, es el de la gorra Es el de la gorra, tío Pues No sé a qué esperas, crack No sé a qué estás esperando Vale Ahí que vamos con el Dinamax De Cinderace Que todavía no está el Giamax Incluido en el juego Y nada Vamos a meterle aquí Un Una Maxi Ignición Que va a dejar ahí Ibisur bastante tocado Vamos a meter El Sol Para potenciar los ataques De tipo fuego Y todos contentos ¿No? Bueno, eso espero Maxi Ignición A ver cuando lo quitamos Mitad de vida Va a activar escudos No sé si va a activar escudos Pero Si lo hace Tampoco es que me importe mucho Vale El Sol pega fuerte Muy bien Sí Va a poner los escudos Cuatro Sí, cuatro escudos Igual que War Turtle Muy bien Cuchillada del Charizard Cuchillada Charizard he estado Tanto tiempo Para hacer Cuchillada ¿Me estás vacilando? No lo sé La verdad es que no lo sé No sé si me estás vacilando Maxi Ácido Vale Va a golpear el Charizard Pero tampoco mucho ¿Que se sube? Ataque especial de IV Y Sur Augmentador Drenadoras Hostia Drenadoras Son feas ¿No? Me he tirado Y me las ha tirado a mi Que feo ¿No? Muy feo eso de la drenadora ¿No? Feísimo 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 Vale Maxi Ignición de nuevo Sí Maxi Ignición de nuevo Ataco yo primero Así que le voy a quitar un escudo Y bastante vida Porque en condiciones normales Le quitaría dos escudos Pero solo tiene uno Vale Pues le quitamos un escudo Y bastante vida En principio Al perder los escudos Le vamos a bajar las defensas Va a perder vida también Y cae en este turno Lo va a reventar Pues el siguiente que ataque Que creo que es Charizard A no ser que haga cuchillada Y la cuchillada le quite muy poco Debería matarlo Vale Va a hacer lanzada a llamas Bien Ha pensado Gracias Señor del Charizard Pues si Ivisur vencido La pregunta es ¿Capturaré a Ivisur o no? Porque se nos ha escapado Toxtricity Se nos ha escapado War Turtle Y se nos podría escapar Ivisur también ¿Por qué no? Claro Con la suerte que estamos teniendo Pues no me extrañaría nada Pero es que No me extrañaría lo más mínimo Que se escapase también Hola Ivisur Buenas tardes Me apetece atraparte Vale Pues ya lo habéis visto Pues se ha atrapado Si Se ha atrapado Bien Pues hemos atrapado los tres Si A los tres que podíamos atrapar hoy A Ivisur, War Turtle y Toxtricity Los tres A la primera Si Claro Que guay Muy guay Muy divertido todo ¿Verdad? Si Pues para acabar este vídeo He encontrado a Mewtwo Sinceramente creo que la mejor opción es Grimmsnarl De hecho Los compañeros que se han unido ahora mismo Tienen a Grimmsnarl Pero es que No lo tengo a buen nivel Es que no tengo a Grimmsnarl a buen nivel Lo tengo a 56 Y claro Si Mewtwo está al 100 Prefiero ir Con Zacian Que lo tengo ya preparado Que bueno Con Zacian Pues algo podremos hacer Entiendo Tenemos el Cabeza de Hierro No es eficaz Pero bueno Es neutro a ese A ese Mewtwo Y somos tipo acero Somos resistentes a los ataques Tiposíticos que Que tenga Vamos a tirar con esto ¿Vale? Vamos a esperar a ver si se une una persona más ¿Vale? Creo que es necesario que seamos cuatro De hecho Puede incluso con los cuatro Perdamos Porque este Mewtwo Parece ser que es bastante Bastante duro Sí Voy a esperar No tengo ningún tipo de prisa A ver si se une alguien más Y A ver si conseguimos Vencer a este Mewtwo Y si no conseguimos vencer a Mewtwo Pues Pues no conseguimos vencer a Mewtwo Creo que No voy a enseñaros como capturó A Toxtricity Visur y Warthorter Porque No sé Igual tengo que intentarlo Diez veces Y la verdad es que no No me apetece No me apetece Intentarlo diez veces La verdad Y subiros diez intentos Quería hacer un vídeo En el que enseñase Las nuevas incursiones que había Y os he enseñado Las nuevas incursiones que había Hemos vencido a los tres Queda por vencer a Mewtwo Y Vamos a ver si Se ha ido uno Porque Pero porque te va Pues se han ido Pues muy bien Pues nada Pues voy a salir Y voy a volver a A buscar gente Increíble Pues nos hemos metido Solo dos Increíble Le había dado yo Todo listo Y claro No me dejaba tirar para atrás Vale Se ha interrumpido la conexión Gracias Mejor así Había intentado forzar Que callase la conexión Esto ya es otra cosa Voy con Grisnar al final Lo he subido al cien Le he puesto ataques Le he puesto carantoñas Chupa vidas El ariato oscuro también Está chetado Este Grisnar ahora Que también es Geomax Tenemos después a Lunala Tenemos un Dusclops Que no sé por qué Ha cogido a Dusclops Tenía antes un Pokémon mejor No sé Y por último Dusnoar Vamos a ver si le dan Vamos a ver si le dan Eternatus Es buena opción Eternatus Ya que no va a poder usar El Dinamax Con el cañón Dinamax Eternatus Pues mete bastante Lo que pasa que es tipo veneno Crack Es tipo veneno Eternatus Y mi otro es tipo psíquico Y se acaba de caer uno ¿Por qué? Pues no lo sé No sé Se ha caído el del Lunala No sé por qué Y el del Dusclops Le tenía antes otro Pokémon ¿Qué Pokémon era? Tío No sé No recuerdo qué Pokémon era Pero Pero Dusclops ¿Por qué Dusclops Y no Dusnoar? Ese Tirso a mí Me está convenciendo muy poco El Eternatus puede hacer algo Y vamos a ver si entra alguien más Voy a esperar Le puedo dar Pero vamos a esperar Porque Yo creo que aquí tenemos que ir 4 Y 4 bien ciclados Para intentar ganar a Mewtus Si no ni de coña De hecho lo más probable Es que perdamos Aunque yo haya chetado a Grimmsnard Le vaya a hacer Giamax Y todo eso Eso tiene mala pinta Queda un minuto Vamos a ver si en un minuto Se une alguien más Y podemos empezar ¿O qué pasa aquí? Habría preferido Que eso se fuese de Tirso Porque ese Dusclops Supongo que tiene alguna estrategia Pensada con ese Dusclops Pero tío ¿Por qué no lo has evolucionado? ¿O por qué no tienes un Dusnoar? Tío Si en el área silvestre Puedes encontrar uno Ese Tirso a mí Me está convenciendo Poquísimo De hecho ahora Antes de hacer ningún ataque Ni nada Voy a estar enojo A los Pokémon de Mewtus Compañeros Porque No sé yo 30 segundos No se va a unir nadie Tío Con 3 ya aviso De que no ganamos Si tengo dudas De ganar con 4 Con 3 ya aviso De que no ganamos Pero si hay que tirar con 3 Pues tiramos con 3 E intentamos enfrentarnos A este minuto A ver que ¿Qué podemos hacer? 13 12 11 10 No se va a unir nadie No se va a unir nadie En serio En serio No se va a unir nadie Por favor Por favor Alguien de última hora Alguien Algún fichaje así Final Vale pues nada Pues somos 3 Mal Somos 3 Y uno es un Dusclops ¿Quién nos va a acompañar? ¿Un Pikachu quizá? ¿Un Magikarp? Es que me está oliendo Magikarp de lejos Ojo el Magikarp Ojo el Magikarp Vale no sé todavía Ahí está Mewtwo A tope ¿Y quién nos acompaña? Magikarp quizá Pues lo vamos a ver Ahora mismo Solrock Un Solrock En fin Vale Eternatus mete la presión Dusclops también mete la presión Pero No creo que haya puesto a Dusclops Para la presión La verdad Espero que tenga alguna estrategia Con Dusclops Lo tiene al 100 Tiene presión Pero No puedo ver nada más En principio no puedo ver nada más Eternatus no lo tiene al 100 Vaya tela Pues lo podía hacer al 100 Nos habría venido bastante bien Bueno vamos a hacer Gigamax Y tenemos Gigasopor Induce el sueño al objetivo En el siguiente turno Vale Vamos a hacer el ataque Gigamax De Grimmsnarl Induce el sueño En el siguiente turno En el siguiente turno Estamos hablando entonces De un bostezo ¿No? Digamos Tiene efecto bostezo Digamos que Que sí ¿No? Yo lo entiendo así Al menos Vale Ahí va Grimmsnarl Le mola Mola Grimmsnarl El Gigamax Bastante alto Muy muy alto Y ataca Dusclops Con Sombra Abil Vale Puño a fuego Vale Dusclops A ver Tiene buenas defensas Y tal Pero ¿Por qué Dusclops Si no Dusnoa? Vale Ahí se ha llevado Una buena Ahí se ha llevado Una buena De la Maxi Onda ¿Y esto qué hace? El terreno Se ha vuelto muy extraño Vale Cañón Dira Max Sabemos que esto Tiene 200 de potencia Aunque claro Si el eternator No está al 100 Tampoco le va a quitar tanto Vale Primeros escudos De Mewtwo Son 6 ¿No? Sí 6 escudos Vale Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal Porque Dusclops Está casi muerto Y todavía no te ha quedado El Solrock En cuanto ataca El Solrock Vale Quitamos un par De escudos No ha dicho nada Del efecto secundario Ese de dormir Solrock Se sube la velocidad Tío Podrías haber atacado Y le quitas un escudo Tío En fin No sé si Si el efecto De este secundario De dormir No tiene No tiene efecto Porque tiene Dos escudos O No sé la verdad Anula cambios De las características Mira pues Si lo iba a dormir Ya seguro que no Max ignición Vamos a ver lo que nos tira eso Vale Nos ha quitado Nos ha quitado El Sol pega fuerte El Sol pega fuerte Y tiene puño fuego Ese Mewtwo Tiene puño fuego Tiene corpulencia Tendrá psíquico Y tiene terremoto Vale No hay nada que hacer No hay nada que hacer Porque Dusclops ha caído También Solrock Evidentemente Es que no sé qué hacer Un Solrock aquí Y Ese Eternatus También está tocado Porque es que No entiendo muy bien La elección de Eternatus Contra poco Con el tipo psíquico Que la Maxima Si la Maxima antes La hubiese hecho El Eternatus Seguramente la habría matado Por suerte Se la ha hecho a Dusclops Dusclops ha aguantado Pero en este turno han caído Han caído dos en este turno Así que Vamos a ver si llegamos A quitarle a la mitad de la vida Sinceramente No nos va para mucho más Con este equipo Figa sopor Vale Vamos a quitar Otros dos escudos Muy bien Del efecto secundario Este no dice nada Y a mi bien Tú le ha quedado un escudo Eh Es más rápido que yo Eternatus Eternatus que va a ser Va a hacer algo Va a hacer recuperación Creo Va a hacer un ataque de estado Eternatus Pero es que no le va a dar el tiempo No Es que no le va a dar el tiempo Eternatus Super F Pues sí Pues super F Super F para Eternatus Porque Se ha llevado una buena Aguantar la tormenta Se ha vuelto casi imposible Sí tan imposible Que es probable Que en este turno Me mande a la mierda Corpulencia Sube al ataque Y a defensa Pero nosotros estamos atacando por Sí Estamos atacando por lo físico Maxi temblor y la mierda Pues se acabó Se acabó el combate Golpe crítico además Joder Creo que no era necesario para matarme Pues con esto se acabó el combate contra MiuTu El combate contra MiuTu es una locura Y si encima llevas estos compañeros Que No sé Si no vas con 4 Es imposible Pero si además De los 3 compañeros Uno lleva un Dusclops Y el otro lleva Un Eternatus Que ni siquiera está al 100 Pues mal No sé si se va a hacer un intento más Venga vamos a hacer un intento más de MiuTu Y con eso dejamos el vídeo de hoy A ver Somos 3 Uno lleva un Grisnar Otro un Hydreigon Le han dado Realmente yo Es que Ir con uno de la CPU Es perder Pero bueno Los compañeros quieren intentarlo Vamos a A confiar No se va a unir nadie No se va a unir nadie Ya en estos segundos que quedan Así que vamos a darle listo Vamos a iniciar la incursión Y nada Pues toca con personajes de apoyo Con un personaje de apoyo Llevar a un Solrock Pues no lo sé Por favor tío Es tan difícil que lleve un poco Un tipo siniestro Tío Un tipo siniestro tío Aunque sea Da igual Pero por favor Ni un Pikachu Ni un Magikarp Ni un Solrock Por favor Algo que Que por lo menos aguante tío Que no mueras rápido Es lo único que pido Vale vamos contra MiuTu Grisnar Venga vamos al lío Weavile Joder ¿Veis? No era tan difícil tío Un Pokémon de tipo siniestro Que además tiene presión Perfecto Bien Buena elección por parte del juego Vamos a ver a qué niveles Están los Pokémon de mis compañeros Porque esto tiene Vinta 90 ¿Vale? Tiene el Hydreigon Y el Weavile Que está al 70 Vale Weavile Al 70 evidentemente Pues caerá rápido Pero bueno Lo que hay Vale a ver Vamos a atacar Podría atacar el Maxi Insecto Reduce el ataque especial del objetivo El Maxi Puño Aumenta la que de tu bando Esto crea un campo de niebla Durante 5 turnos Vamos a ver Vamos a ver Si ataco yo el primero No sé si Seguramente Entra aquí el Hydreigon ¿No? O incluso Mewtwo Pero digo Si ataco de los nuestros El primero Puede que sí le mate El efecto secundario Antes de que ponga las barreras No sé Vamos a ver que Vamos a ver que ocurre Vamos a ver que ocurre Porque si dormimos Es que no sé si se puede dormir A Mewtwo Es que igual no se puede dormir No lo sé A ver ¿Qué pasa? Puño a fuego Al Weavile ¿No? Ah pues no No, no Me ha atacado a mí Maxi Inicción Al otro Green Star Joder Es que un ataque Lo deja a mitad de vida Es que Mewtwo Mewtwo es una locura Lo que mete Vale Creo que vamos a hacer el Gigasopro En este turno Y en el siguiente Vamos a meter un Chupavidas Y vamos a intentar recuperar Pulso a Umbrío Vale Pulso a Umbrío Y ya tienes los escudos ahí Vale Es que claro Si Yo creo que vamos a atacar Con el Maxi Insecto Lo que pasa es que claro El Maxi Insecto No tiene el efecto secundario De Chupavidas Que es recuperar la salud Bueno entonces Es una tontería Vamos a gastar Los tres turnos De Gigamax así Bueno vamos a ver Si aguantamos más De tres turnos También consigo Ariad oscuro Vale le va a quitar Y vale Así nos quedamos Bueno Grishnar Tocado a mitad de vida El resto Weavile Y Hydreigon Sin tocar Y nosotros pues Tenemos algo de daño Vale Vamos a volver a atacar Con el Gigasopro Y vamos a ver Que nos hace Mewtwo Vale Restaurar todo Vale no es mala idea Vale 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 Así evitamos que muera Por lo menos Algo es algo Terremoto A Hydreigon no le afecta Vale al resto si Vamos a ver lo que nos tira Hostias el Weavile tío A punto de morir eh Vale va a hacer Corpulencia Se complica esto eh Weavile te ha hecho antes Por cierto No tengo ni idea Max ignición ¿A quién? A Grishnar Va a aguantarlo creo No La quitamos más ahora que antes Creo que la quitamos más ahora que antes Mal Mal lo que tenemos en la primera muerte En el segundo turno Es que ataca tres veces por turno Mewtwo Es que Casi nada ¿Sabes? Vale buena baza Le va a quitar el escudo Vale Ahí va a perder ya Va a perder vida Y vamos a bajar defensas Cosa que no está mal Pero no sé si nos va a servir Mucho realmente Vale baja la defensa Muy bien Gigasopor Vale Bueno Mitad de vida Vale Escudos de nuevo Si escudos de nuevo Me lo imaginaba Vale Seis escudos de nuevo Vale Hemos tenido la baja Weavile a punto de morir Yo Un poco más a mitad de vida Y Hydreigon sin tocar Vale Y tenemos el último turno De Gigamax Vale Tengo el último turno de Gigamax Después de este turno Podría empezar a usar Chupavidas Para recuperar algo de salud Aunque con las barreras No sé cómo va a funcionar Eso de recuperar salud La verdad Maxi temblor Maxi temblor A mí Vamos a aguantarlo Pero como me meta otro ataque Me va a matar Como me meta una maxignición O algo así Me va a matar Avalancha A 24 de vida Por favor No me atacan más Por favor No me hagas terremoto Ni nada de eso Cae Weavile Por favor No me mates Déjame atacar por lo menos Déjame atacar por lo menos Porque si no Demolición No me Tío Pero si es que me ha hecho Un focus Que flipas Si es que me ha hecho Los tres ataques a mí Me ha hecho Dos ataques individuales A mí Y ha hecho Avalancha Que golpea a todos Es que Imposible Es que es imposible Es imposible Me ha hecho Un focus tremendo Vale pues hemos perdido Hemos perdido Vuelve Un Grimms Narl No se si podrá hacer Dinamax O algo No se si podrá hacer Dinamax O No creo Ya lo he hecho yo Creo que solo se puede hacer Una por incursión Vale pues estamos Estamos fuérisima Estamos fuérisima Anuló los cambios de característica Mewtwo Demolición Mastoron Pues se acabó Es un combate Realmente difícil Es un combate Realmente difícil Mewtwo No se cuantos ataques tiene Tiene 10 ataques A lo mejor No se Tiene más de 4 ataques Eso seguro Y Bueno pues a mí Me ha hecho un focus Tremendo Si no me hubiese Hecho ese focus Podríamos haber hecho algo Sinceramente no creo Pero bueno Que me haya hecho un focus Pues ha complicado más todavía Ese combate Y el hecho de no ser 4 personas Y de tener un Weavile ahí Que ha hecho poco Pues tampoco Tampoco ayuda En fin Vamos a dejar este vídeo por aquí Vale Las nuevas incursiones De Pokémon Espada y Escudo Las que vais a ver aquí Hemos visto a Setoxtricity Que no hemos conseguido atrapar Ya lo he intentado atrapar Yo fuera de cámaras Hemos visto a Los iniciales de Ganto A Ibisuri A Warthurtle Y por último Hemos visto a este Mutual Que nos hemos intentado enfrentar dos veces Y bueno Ya habéis visto que Es una incursión De muchísima dificultad Nada más Dejamos este episodio Este vídeo por aquí Vale Y no sé Si incluyen más Pokémon nuevos Como decía antes Melmetal puede ser que salga Geomax dentro de poco Pues quizá tengáis un vídeo Intentando conseguir ese Melmetal Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós